México. Guión la empresa Aeroméxico y la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, ASPA, llegaron a un acuerdo salarial, con lo que se evitó la huelga que estaba prevista a estallar en el primer minuto de este miércoles. Grupo Aeroméxico llegó a un acuerdo con la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, ASPA, para evitar la huelga, por lo que las operaciones y labores cotidianas continúan realizándose con normalidad. Más información, https 2. barra barra t punto co barra cum purt, Aeroméxico, arroba Aeroméxico, 3 de octubre de 2018 Rafael Díaz Covarrubias, secretario general de ASPA, comentó que durante la asamblea realizada durante la noche del martes, se tomó un camino más institucional y estructurado que el de la huelga. En dicha reunión los trabajadores determinaron que se revisará cada dos años el contrato colectivo de trabajo y anualmente el salario, así lo informó el vocero de ASPA, Mauricio Rodríguez Aguilera. También expuso que continuarán la lucha por reducir la brecha salarial que hay entre los pilotos de mayor antigüedad con los de nuevo ingreso. Roberto Campa Cifrián, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social estuvo como testigo en la firma del acuerdo entre ASPA. Jairo México Campa comentó que de no haberse logrado un acuerdo, el riesgo para la empresa aérea habría sido extraordinario. El acuerdo incluye la modificación de artículos administrativos, operativos, de seguridad y productivos en beneficio de los pilotos. A pesar de haber sido conjurada la huelga, ASPA continuará luchando hasta que sea homologada la diferencia del 40% en el salario entre los pilotos antiguos y los que ingresaron después del 13 de diciembre de 2010. ¡Gracias!